qué tal amigos de youtube soy de extern base audio car y les voy a presentar el zoom down de la serie x de 1250 watts rms y voy a hacer una comparación de tamaño pueden ver aquí tenemos un audio van doble bobina ya algo acabado pero me sigue jalando tenemos un brand ex mucho más grande que el audio van doble bobina de 1.2 oms supuestamente de 2000 watts rms como pueden ver ahí tenemos el zoom downs doble bobina de 2 ohms como pueden ver el tamaño es realmente grande si lo comparamos con el audio van es se ve aún mucho más más grande pueden ver casi lo del tamaño del imán lo que más me llama la atención de este buffer es su estética tiene una muy buena estética se ve muy bien su suspensión le da muchísima estética como pueden ver está entretejida entre el cono muy buenos materiales se siente para el precio que está que es el méxico de 525 dólares más envío queda alrededor de unos siete mil pesos más o menos ya con el envío unos ocho mil y como pueden ver tiene la la araña o trencilla como quieran decir entretejida en el centrador pueden ver esos son sus conectores con muy buena presión con este orificio se puede ver la bobina no sé si se puede apreciar bien de estos subwoofers de méxico la verdad solo he visto este no he visto otros subwoofers zoom down ustedes saben solo las marcas comerciales que es kicker cuanto la verdad no he visto ninguno que se compare con este el único más grande que he visto de las marcas comerciales es el kicker solo x es el que traigo en mi golf como pueden ver ahí está afuera traigo el kicker solo x pues estoy enteciso en dejarle este or solo x ya que si en verdad me gustó mucho este buffer tiene una muy buena estética y hay cualquier información adicional que quieran saber sobre este buffer pueden contactar en facebook como extreme base audio car o pueden dejar su comentario bueno eso ha sido todo gracias por ver el video